Subtitulado por Jnkoil ¿Rien como quieren? Y los brasileños se rigen como quieren ¿Vos te ríes en la vida real? ¿Sí? ¿Vos no? Ah, vos tenés cumpleaños entonces Vos se gusta de mi papá Ay, que cuida que le salió una carta dorada Mira ese chipu Kará, solao, solao, filo de puta Mira ese chipu La filo de puta Oh, a morir Oh,me ruido ¡Que paso o que paso o que paso ? ¿Que paso? WTF. F*** cara, what the f*** Ay, para, para, para Ay, me doy la cabeza Ay, me doy la punta en la cabeza Hey, me doy la parálisis cerebral En este instante Cómo moriste? Los minions, los minions, cara Minions BR tan fuerte Meo, debo, cara Estás jugando Crew contra... Dale, Mayer, no tiene flash, no tiene flash, por favor Dale, hace una cosa entonces, pelotudo Ok ¡Eh, acá, acá, acá! VAY, VAY, VAY Tengo doble Dale, rival Ay Ah, man ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, cara? Ah... Ese fue por el coach de Froststrike, mano Me da blue, me da blue No, no, no Ahora no, ahora no Ah, dame blue, filo de p*** No, next, next No, cara, cara Te juro, me voy a acercar Eh, juro Juro que me voy a acercar No me importa, no me importa No me importa Cara, cara No, no, no Cara, cara Me da... Ah, filo de p***, weón Naciste por el hoyo, Mayer Naciste por el hoyo, weón Estás loco, pues estás loco, man Ah, pero Azúcar, filo de p***, weón Horribles de m***, weón Este es mío, este es mío ¡Ay, cara, cara! Vosé no tiene Mike, vosé no tiene Mike Es carapacita loco Ay, ay No, 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 no Esta mano es c*** Te parmeo de la línea Sale, sale Me estáis trolleando hijo de p***** Te parmeo de la línea ahora, he tardado Ahora, 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 voy, 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 voy Pero filo, ah... Vosé es muy tu... No, no, está muy gucci, no tiene flash ese Ah, caras, posee un troll de mierda Te lo está metuleando, man Eh, TTF pega mucho, what the fuck Chupa mi piroca, filo de mierda Ah, posee god No, no, no Hermano, chupa mi pichula Ah, posee god, no, no Chupa mi pichula, filo de una puta Voy indo, voy indo, voy indo, voy indo De una puta mierda Duerme, duerme, aprieta este, estupido Aga la boca, aga la boca Ah, posee god Posee god ¿Dónde yoga? ¿Dónde yoga? ¿Dónde yoga? ¿Dónde yoga? ¿Dónde yoga? What the fuck Ah, cara, posee yoga muy Atento acá, atento acá, atento acá Bueno, hermano, corre, corre, corre More vos Se salva Ah, no me la conté que tiene ignite, man Ah, he missed gap absurdo, man Ah, man Ah, no puedo creer No, no, cara Un luki, un luki Just do it Cara, tienes cara acá Buenísimo, soy buenísimo What the fuck? ¡Que me pego la torre!! Oh my god where, 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 where que se de vuelta, que se de vuelta GGGGG GGGG Lo mate Ah! Vos se roba todo man Lo mata? ok, ok me gusta lo que veo Me gusta ahhh que gol a ver, a ver la media play ahhh, vos es gol ahhh, que huele a madre no, ay que miedo man ahhh, caramba, caramba, dame c*** ahhh, caramba, toma gol como te carrega, como te carrega como me carrega ahhh, te carrega pero hard ¿toy? 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 gg, 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 gg what the f*** que, me deleteo, weón me hizo 100-0 weón what the f*** eh, voy agarrar la TF acá mayor 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 ahi lo ulteo, unos segundos, unos segundos ¡Ultie, ultie, ultie! ¡Morí, morí, morí, cara! ¡Ay, yo creí que mataba al... Me tuñó, me tuñó TF Me hizo mierda, man Ah, perdí la ulti, man TF está pegando mucho, cara ¡Ayuda! ¡Ay, oh my god! ¡Sale, sale, sale! ¡Ay, me murí, weón! ¡Ah, cara, cara! ¡Vos sos horrible! ¿Perdimos, varón? ¿Cómo voy a estar trolleando yo, weón? ¡Acá, acá, acá! ¡TF! ¡Boa, boa, boa! ¡Boa, boa! ¡Boa, boa! ¡Ay, qué buena cara! ¡Qué buena cara! ¡Dale, dale! ¡Ni si, ni si, ni si! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda atrás! 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 ¡Qué pasó, que pasó! ¡Ayuda atrás! ¡Ayuda atrás! ¡Ayuda atrás! ¡Ayuda atrás! ¡Ayuda atrás! ¡Ayuda atrás! ¡La relic gott! ¡Gitititit! ¡Gititit! Te pego, te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Te pego, te pego Vamos, vamos, vamos Ay hermano, no puedo perder Si pierdo, pierdo 50 LP free No pasa nada, no pasa nada Ayuda hermano, ayuda No, 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 te voy a dejar espana ¿Espana? Buena, buena, buena No, nos ganamos, nos ganamos por medio ¡Eh, eh, eh, Factor! Uh, cara Ah, cara No, def, perdié Maté, 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 maté Vamos, vamos a pelear, vamos a pelear ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok, salí, salí Vamos, vamos, vamos ¿Quieres pelear? Si, cara, WTF, como no Si, estúpidos, hay uno menos, imbécil El Shino tiene ulti, Shino tiene ulti No, Mayer, no tiene heal No tiene heal, no tiene heal Ahí lo pegue, ah, mentira, no pegue No, Mayer, Mose nació por el loyo Ah, yo tenía que pegar la pasiva No, vamos, no, vamos ¡Eh, la base, la base! La base, la base, la base, se cae Se cae la base Se cae la base, estúpido No se cae la base, no se cae la base ¿Qué no? Cómo vas a caer la base WTF, está lleno de minions acá, estúpidos Que, le haces alguna cosa ahí, entonces Yo no sé que estoy haciendo ya ¡Ay, cara! Vení, vení Rakis, TP Voy, 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 cara, voy, cara Acabo el show Acabo el show Dale hermano, dale hermano ¡Vamos! Rakis, te vas a morir con una carta, Rakis No, no hay chance, no hay tipo Tipe, tipe, tipe a Halley Tipe a Halley, tipe a Halley Ok, ahora mismo la cae el creeper Ahora mismo la cae el creeper No, 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 la ganamos, la ganamos, la ganamos Ay, compró Banshee, compró Banshee Vengan acá, estúpidos de mierda, vengan acá, estúpidos de mierda ¡Ay, qué miedo! ¿Qué están haciendo? ¡Carab! ¡Ay! Mi corazón, man No, 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 la matan, no la matan ¿Qué? ¿Era en? La matan, la matan, la matan No, la matan, man No matan, no matan, se van a morir los dos y FF ¡Ah, matan, matan! ¡WTF! ¡Pregame, pregame, salí! ¡Ah, el Master G está vivo! ¡Sosay, sosay, sosay! ¡Guel! ¿Por qué no vinieron a endear? Dale, vamos a endear, vamos a endear acá, vamos a endear Ok, me siento bien Ahí, pegué, pegué ¿Qué va a pegar? ¿Qué va a pegar? ¡Eh! Nos están haciendo backer el G, nos están haciendo backer el G, 100 Si, si Ok, vamos, dos chicos, dos chicos, vamos, dos chicos No, acá está el G... ¡Oh, me sacaron todo! El F, ¿dónde está? No sé, no sé, no sé, hermano Man, tenemos veneridor encima, solo puxé y listo, go, go, go Torre, 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 ganamos, ganamos, me dejaron ¡Gan, ganen, 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 ganen! Hermano, ayúdan! Hermano, 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 peganle, por favor, peganle ¡Oh! 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 ¡Midgap, midgap, midgap! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!